...revisando, estarlo monitoreando y darnos el tiempo de poder tener presentes todas estas reglas que de una u otra forma afectan lo que es la relación tributaria, contribuyente y autoridad. Muchas gracias, bienvenidos, saludamos, servidor José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de NACINEP, en el centro ubicado en Hermosillo, Sonora, a sus órdenes, estamos a la orden aquí en la ciudad de Hermosillo. Voy a pasar a saludar, así de rápido, a quienes están ahorita accesando a nuestra aula virtual, primero que nada, a quienes están atentos aquí en el chat de texto, les saludamos a Tania, Rodolfo, de la comunidad virtual, Rafa, de Ciudad de México, Hugo de Guanajuato, buenas tardes, gracias. Y acá tenemos a Angélica, Angélica, buenas tardes, ¿de dónde nos estás escuchando, Angélica? Consuelo de Reynosa, Héctor de Orizaba, un saludo a Héctor de Orizaba, Hugo de Guanajuato, los saludamos, José de Jalisco, María de Ciudad de México, Mauricio de Morelia, Octavio de Ciudad de México, Pablo de Querétaro, Rafa de Ciudad de México, Rodolfo, nuevamente Rodolfo, de Coctemoc, Tania de Ciudad de México. Muchas gracias por estar presentes. Antes de iniciar con lo que sería el tema de hoy, como les comentaba, resolución de un salario fiscal, les voy a permitir invitarlos a extenderles la invitación, que ya se las he hecho en otras ocasiones, tanto a que se afillen a la invitación, que se integren a la AFINER, que concluyan si no lo han hecho su trámite de afiliación, todavía estamos en tiempo para afiliaciones 2017, para que formen parte activa de lo que es la AFINER. Si están ustedes accesando nuestra aula virtual, estoy seguro que están convencidos de los beneficios que aporta a la AFINER, a sus socios, por lo cual les invito a que concluyan lo que es su afiliación y se integren activamente a nuestra ocupación. Si tienen cualquier duda para lo que es la afiliación, se pueden comunicar con Santa o se pueden comunicar con nuestra vocal de la Mesía, la contadora Angélica Mata, que algunos de ustedes la han de conocer porque tienen un programa aquí también en el aula virtual, o directamente con su representante estatal, cuestión de ver quién es su estado, quién es el representante estatal, o tal vez incluso exista uno local en su ciudad, se pueden dirigir directamente a ellos o con mucho gusto con un servidor. El propósito es que se afillen y que participen activamente en lo que es nuestra agrupación. Y también les recuerdo que estamos ya unos meses de tener nuestra decimotercera convención nacional, que se celebrará en Pachuca, Hidalgo, los días 5, 6 y 7 de octubre, donde tendremos eventos técnicos, oferencias magistrales, eventos sociales. Sábado tendremos un paseo a lo que es en Pachuca, cerca de Pachuca, el pueblo mágico de Real del Monte, y por la tarde iremos a la Hacienda Santa María Regla, a un contiguo a los prismas basálticos, famosos prismas basálticos de Hidalgo, donde estaremos por la tarde compartiendo todos los convencios. Entonces los invito, los invito a que también se filgan y que además se programen y asistan a este magno evento donde estaremos celebrando los primeros 15 años de la FEMED, por eso será algo muy especial esta convención. Entonces los invito a que se integren. Vamos a entrar en materia de lo que es el programa de hoy, vamos a compartir escritorio, permítanme. Vamos a compartir escritorio para que puedan ver el material. Bueno, entonces vamos a estar platicando. Muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos el programa anterior. y nos quedamos en esta serie de programas del programa anterior que estamos dedicando al análisis de la resolución miscelánea de hoy. Y nos quedamos en esta regla, en la 271-32, ¿sí? Una regla que desde su expedición o publicación en el Diario Oficial de la Federación, empezó a crear una serie de controversias y dudas, ¿sí? Con la forma en la que elaboramos y llenamos nuestros CFDI, ¿sí? Esta regla nos señala, dice cumplimiento de requisitos en la expedición del CFDI, requisitos que tenemos que cuidar en la expedición de los CFDI. Y dice en la regla, nos señala, dice, para efectos del artículo 29 de A, fracciones 1 y 7, inciso C del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán incorporar en el CFDI que es PID, es decir, podrán, si así lo desean, la expresión NA o cualquier otra análoga. Se fijan que la autoridad tiene varios años, ya varios años, solamente señalando NA, en un principio señalaba o nos ponía la leyenda completa, no aplica, no ha identificado, ahora simplemente nos dice NA o cualquier otra análoga, que es análogo de NA o de NA, ¿verdad? Pero, en fin, en lugar de los siguientes requisitos, es decir, que podemos utilizar la expresión NA, continuar, utilizándola, en los siguientes requisitos, que son básicamente tres dentro del CFDI, uno es el régimen fiscal en el que tributen conforme a la ley de impresión de la renta, es decir, si yo soy una persona física que tributa una actividad empresarial, le puedo incluir en mi CFDI, en el requisito, en el renglón de régimen fiscal, todo el texto, incluiría personas físicas de actividades empresariales, o persona moral del régimen general de ley, o puedo poner, optar, por poner en dicho arreglón, simplemente NA, ¿sí? Domicilio de local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales, es decir, el domicilio de quien expide el CFDI, podemos ponerlo o simplemente podemos poner NA, ¿ok? Pero, considero que la fracción tercera es la que ha creado más controversia, que es la que nos señala, dice, la forma en que se realizó el pago. Recordemos que, en su momento, el SAT emitió lo que es el catálogo de métodos de pago, que fue todo un cambio en la expedición de los CFDI, donde ya la autoridad nos señala que debemos, en caso de que conozcamos la forma de pago, elegir una de las formas que señala el dicho catálogo, ¿sí? Pero, de igual manera, y sobre todo esto lo hizo la autoridad porque ya estábamos poniendo prácticamente, automáticamente, en los CFDI, la expresión NA, en todos los casos, en el campo de método de pago. Incluso en aquellos casos en los que ya nos hubieran pagado el CFDI con anterioridad. El cliente ya nos había hecho la transferencia o nos había hecho el pago en efectivo, posteriormente elaborábamos el CFDI y la verdad es que ya ni averiguábamos, automáticamente, NA en método de pago. Muy bien, ¿qué dice la autoridad? Ve, un momento, vamos a ser más claros en esta regla y vas a tener que utilizarme este catálogo de métodos de pago y adicional a ello, emite y modifica la regla que nos suelta en pantalla y nos señala, dice, en la fracción tercera. Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores la información con la que cuenten en el momento de despedir los comprobantes respectivos. Es decir, si sé o conozco la información de cualquiera de las fracciones de la 1 a la 3, la puedo poner. Y continúa, ya muy específicamente sobre la fracción tercera. Por lo que respecta a la fracción tercera de esta regla, cuando el pago no se realice en una sola exilición, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos, se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se incorporará el complemento para recepción de pagos a que se refiere a la 2.7.35. También, este complemento para recepción de pagos ha creado una gran controversia. Todavía no está, no inicia la vigencia para él, para él mismo. La misma resolución nos señala que será hasta el 1 de julio cuando se inicie con el complemento para recepción de pagos que será la versión 1.0 de este complemento y que entrará en vigor, por lo que conocemos hasta ahorita, en la misma fecha, el 1 de julio, con lo que será el CFDI versión 3.3, que también tendrá grandes cambios contra lo que tenemos ahorita en la expedición del CFDI. Así que, estamos ahorita, se puede decir, en una etapa en la que los PAC, los proveedores, los desarrolladores de software del CFDI, pues están implementando todos los cambios que se requieren para esta versión 3.3 del CFDI, y la versión 1.0, que será la primera, para este complemento para recepción de pagos. Y continúa la regla y nos dice, la facilidad prevista en la facción 3.3 de esta regla no será aplicable en los casos siguientes. Es decir, la primera parte de la regla nos señala que podemos o podríamos usar NA en el campo de forma en que se realizó el pago, pero la parte final de la misma regla nos señala que esta facilidad de señalar NA en la forma de pago no va a ser aplicable, o sea, no podríamos utilizar NA en los siguientes casos. fracción A en las operaciones a las que se refiere la regla 3.3.1.37. Esas son operaciones que se realizan a través de lo que son nuestros teléfonos denominados inteligentes ahora. El inciso B dice, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en que se expide al CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Es decir, si ya conocemos el método de pago tendremos que señalarlo. ¿Y en qué casos conocemos el método de pago? Ya sea porque nos lo están pagando en ese momento o porque nos lo pagaron con anticipación o anterioridad antes de despedir el CFDI. Eso crea mucha controversia porque muchos contribuyentes señalan que sus clientes aún y cuando no le han pagado la factura, el CFDI no lo han pagado, solicitan que en método de pago ya le incluyan la transferencia. Es que yo siempre te pago por transferencia. Así que de una vez ponen transferencia porque si no no van a poder hacer reducible el comprobante que les pidas porque no va a tener el método de pago. Eso es incorrecto. La regla señala que solo en casos, solo en casos de que nos paguen en el mismo momento o haya sido pagada con anterioridad el CFDI debemos de señalar el método de pago en el campo correspondiente. De otra forma, lo que debemos de señalar es NA. Que esto será modificado o esta operación va a ser modificada cuando tengamos ya lo que es el CFDI 3.3 y el complemento de método de pago. Pero hasta el momento si expido un CFDI y en esa cuando lo estoy expidiendo no me están pagando en ese momento no fue pagado antes debo de incluir NA. No debemos de señalar no debemos de señalar método de pago si no conocemos el método aunque el cliente siempre nos pague de la misma forma. Muy lento. Continuamos. Y expidición del CFDI por pago realizado esa es la regla que más señala lo del tan llevado y traído complemento para la recepción de pagos que como comentaba entrará en vigor a partir del día 1 de julio algo para lo cual ya los desarrolladores de software del CFDI la expedición del CFDI están trabajando en ello. Será un cambio muy importante y radical en la operación de tanto la expedición del CFDI como en el llenado y en el posterior control de los mismos CFDI de este complemento para la recepción de pagos. Y básicamente lo que nos señala esta regla 2.7.135 dice cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen en el que se dará señalar 0 pesos en el valor total de la operación y como método de pago de expresión pago deben incorporar al mismo el complemento para la recepción de pagos. Esto es muy diferente de lo que conocíamos o conocemos hasta el momento como pago en parcialidades aquí no señala que sea un comprobante que tengamos que emitir por el pago en parcialidades no aquí lo que nos señala es por cada pago independientemente de que la operación se haya pactado en una sola exhibición pero que se va a pagar posterior a la emisión del comprobante cuando entre en vigor a partir del 1 de julio si no existe una modificación este complemento para la recepción de pagos deberíamos emitir dicho complemento al recibir el pago ¿sí? el monto del pago se aplicará proporcionalmente o sea si no nos pagan completo ya estamos viendo la misma regla el párrafo primero nos señala que se emitirá un complemento por cada pago recibido y el monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante es decir tanto para el valor en sí de la operación y para los impuestos correspondientes continúa la misma regla dice cuando ya se cuente al final lo que es muy importante es que nos señala el penúltimo párrafo de esta regla dice cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento para la recepción de pagos que acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada el CFDI emitido por el tratado de la operación no podrá ser objeto de cancelación entonces ya no podremos cancelar un comprobante un CFDI por el cual ya se hayan expedido complementos de recepción de pago a menos que nos señala el último párrafo que tenga un error que dicho complemento contenga un error en este caso podremos cancelar otro punto muy importante que también crea una gran controversia es bueno ¿cómo debemos entregar a los clientes del CFDI? recordemos que existen algunas empresas sobre todo las cadenas comerciales que nos remiten para obtener el CFDI nos remiten a una página de internet para que nosotros prácticamente elaboremos el CFDI es decir descarguemos la información que nos solicita tu propio sistema la fecha el número del web folio del ticket de la máquina registradora de la compra y otra serie de datos para que nos sea proporcionado nuestro CFDI bueno para la autoridad para el SAT es una práctica indebida ninguna empresa donde debe señalar una página de internet para que podamos solicitar nuestro CFDI sino que nos debe ser expedido en el momento incluso hay otras empresas que ni siquiera tienen un portal como tal sino que nos señalan el propio ticket envíe sus datos y al final el ticket envíe sus datos de facturación a este correo y le será enviada su factura o su comprobante el uso también es una práctica indebida para la autoridad porque las únicas formas en las que debemos entregar o poner a disposición de nuestros clientes del CFDI es la que nos señala esta regla ese correo electrónico proporcionado por el cliente ahora la factura enviársela dispositivo portátil de almacenamiento de datos entregársela lo que conocemos como una memoria USB una dirección electrónica de una página o portal pero para descargar descargar la factura no para que el cliente la labore o capture la información para que la misma se elabore o también una cuenta de almacenamiento de datos en internet o de almacenamiento de datos en la nube en internet designada al efecto por el cliente pero ya solamente también para que se descargue lo anterior con independencia del cumplimiento de la obligación de la entrega de la representación impresa cuando sea solicitada es decir cuando estamos realizando una operación solicitada cuando sea expedido el CFDI la forma más común es que nos lo envíen a un correo electrónico que en ese momento estamos proporcionando pero de igual forma le podemos decir a la persona que nos está atendiendo que nos imprima la representación impresa del CFDI que recordemos no tiene validez no tiene efectos fiscales pero hacer la representación impresa podemos tener un comprobante que si posteriormente el XML el archivo electrónico de dicha factura no nos llegó al correo ni siquiera lo podemos descargar de la página del SAT por la razón que ustedes quieran no se timbró dicha 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 efectiva bueno pues con la representación impresa que en su momento nos dieron podríamos reclamar que se nos entregue el archivo electrónico entonces en lo personal considero que por lo menos en las grandes cadenas comerciales la verdad que si es muy práctico el hecho de que nos remitan a una página de internet para descargar o mejor dicho nosotros mismos llenar los datos para que sea elaborada la factura o el CFDI porque bueno que sucede en los supermercados o en las cadenas comerciales estamos en el momento haciendo fila en la caja no vamos a estar perdiendo el tiempo o haciendo perder el tiempo a todos los que están en la fila porque imaginen que cada persona solicite a la cajera su comprobante o incluso nos señalan que debemos de ir en ese momento y pasar al área de servicio del cliente para que ahí una persona no se le borde la factura que también nos puede hacer perder muchísimo más tiempo ¿por qué? porque hay una fila de personal que quieren lo mismo a que simplemente nosotros con el ticket que nos despidieron en la tarde o ya sea en ese mismo día ir a nuestra oficina o a nuestra casa y tranquilamente solicitar la factura la persona misma es una práctica muy o algo muy práctico pero para la autoridad no es es una práctica denominada indebida otra regla que también tendrá bastante controversia cuando entre su aplicación es la cancelación de los CFDI solicitar autorización para la cancelación del CFDI recordemos actualmente hasta que no entre en vigor esta regla que será también a partir del 1 de julio para cancelar el CFDI pues prácticamente no necesitamos hacer nada hasta el momento simplemente cancelarlo en el sistema y listo pero a partir de la entrada en vigor de esta disposición de la regla 27138 dice cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario el receptor es decir quien haya recibido el CFDI pretenda en su caso acreditarlo deberá manifestar a través del mismo medio jamás estará dentro de las 72 horas siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación del CFDI la aceptación o negación de la cancelación si no lo hace en ese término de 72 horas el receptor ya sea que lo acepte o que lo niegue pues se dará por aceptar prácticamente una afirmativa ficta que se denominaría para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación del CFDI se tendrá que contar con buzón tributario entonces ok vamos a cancelar un CFDI por la razón que ustedes consideren cuando entre mejor esta regla que será también a partir del claro de julio tendríamos que tener la autorización del receptor del CFDI que hayamos emitido habrá algunas excepciones algunos CFDI que no van a requerir aceptación del receptor y cuáles son esos son los contribuyentes que podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos por ingresos hasta 5000 pesos o sea CFDI con cantidades menores a 5000 pesos también los con los CFDI de nómina de egreso de traslado incluso dice por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF no vamos a requerir aceptación del receptor es decir nosotros si un contribuyente una persona moral persona física con cualquier actividad le expide un CFDI a un RIF podrá cancelar quien expidió dicho comprobante lo podrá cancelar sin la aceptación previa del RIF porque esta y aquí lo señala monto puede ser de cualquier monto también si el CFDI fue emitido en la herramienta electrónica de mis cuentas lo podrá cancelar sin necesidad de aceptación del receptor quien pueden retenciones en formación de pagos las que se realizan por operaciones realizadas con público en general la que de acuerdo a la ley la 214 que es la que conocemos como la factura global por ventas con público en general las que emitamos a residentes en el extranjero y cualquier CFDI se podrá cancelar sin necesidad de la autorización del receptor dentro de un plazo de 72 horas si lo emití el CFDI y por alguna razón necesito cancelarlo tengo un plazo de 72 horas para hacerlo sin la autorización previa del receptor otra regla la 2751 también la debo tener muy presente se refiere al CFDI de nómina cuando estamos obligados a escribir ese CFDI de nómina esto lo señala esta regla que es de acuerdo al número el número de trabajadores que tengamos o asimilados de 1 a 50 con 3 días hábiles posteriores a la fecha de pago de 51 a 100 5 días de 101 a 307 de 301 a 509 y más de 500 o más también nos da la opción en esta regla de poder emitir un solo CFDI de manera mensual por los pagos que hayan realizado los trabajadores durante ese periodo o durante ese mes pero nos señala la misma regla que se deberá elaborar un complemento por cada pago será un solo CFDI pero deberá contener complementos o tantos complementos como pagos le hayamos realizado al trabajador es decir si en un mes el trabajador su pago es quincenal pero tendrá que tener dos complementos en ese CFDI mensual en el caso de semanas bueno normalmente son cuatro o cinco semanas cuatro o cinco complementos en ese CFDI mensual ahora quienes les convenga esta expedición de un solo CFDI o prefieran en lugar emitir complementos pero pedir el CFDI por cada por cada pago o periodo de nómina pero aquí más bien es cuestiones administrativas incluso de costos recordemos que hay proveedores de CFDI que te dan un número ilimitado de timbres en sí no cuesta el timbre en sí por lo tanto se podrá expedir un CFDI por cada pago de nómina sin ningún problema y como debemos entregar a nuestros trabajadores ese CFDI bueno la regla 2752 nos señala que los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en el formato electrónico XML también se podrá entregar la representación impresa en lugar del envío del XML conteniendo dicha representación los siguientes requisitos folio fiscal la clave de referencia del empleador la clave de referencia del empleado o incluso los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI tendrá por cumplida la entrega de los mismos o podrán incluso entregar una representación impresa de forma semestral para hacerle entrega a nuestros trabajadores lo que sería el CFDI de nómina contabilidad electrónica para donatarias autorizadas la regla 2812 nos señala que las donatarias autorizadas o sea de aquellas asociaciones civiles y de comisos autorizadas para recibir donativos deducibles y que tengan ingresos iguales o menos a 2 millones de pesos podrán ingresar la aplicación electrónica en mis cuentas y cumplir a través de esta aplicación con la obligación de la contabilidad electrónica es decir es un estímulo para dichos contribuyentes una facilidad administrativa no tener que tener o no tener que llevar una contabilidad electrónica como lo señala el código fiscal de la generación sino más bien hacerlo a través del dispositivo de la aplicación electrónica en mis cuentas de igual forma aquí tenemos la contabilidad de medios electrónicos que estuvimos viendo algunas prórrogas la última prórroga pues la tuvimos o sea tuvo de manera general para los contribuyentes hasta el 30 de abril para enviar lo que fueron la con lo que se denomina la contabilidad electrónica de los años anteriores hasta el 30 de abril y que es esta contabilidad electrónica que es lo que tenemos que enviarle a la autoridad básicamente los dos consejos a los que estamos obligados de manera mensual a enviar a la autoridad a través de lo que es el buzón electrónico que es el catálogo de cuentas que estemos utilizando en el periodo y si tiene alguna modificación tendremos que volverlo a enviar y la balanza de comprobación ¿sí? ¿cómo hacemos la balanza de comprobación? pues es los saldos iniciales los movimientos del periodo y los saldos finales todo esto en base con un código agrupador que el mismo SAR nos ha dado a conocer para que sea una información homologada ¿sí? y que de esta forma la autoridad pueda fiscalizarla de una manera más sencilla para ello las pólizas de los auxiliares de cuenta de nivel mayor debemos recordar que las pólizas no se envían de manera mensual con la contabilidad electrónica las pólizas auxiliares se entregarán a la autoridad cuando así no lo requiera la misma que puede ser en caso de una revisión electrónica o en caso de trámites como solicitudes de devolución o de compensación pero no forma parte del envío o de la obligación mensual del envío de la contabilidad electrónica lo que son las pólizas los auxiliares y tampoco los XML porque de repente hemos recibido consultas en el sentido de que oye tengo que entregar los XML o enviar de manera mensual los XML en el envío de contabilidad electrónica no las pólizas no se envían de manera mensual solamente el catálogo y la balanza las pólizas son solo requerimiento de autoridad e incluso no es obligación que la póliza lleve una palabra que utilizamos ahora en el software lleve ligado el XML sino que la obligación es que la póliza contenga el folio fiscal o lo que conocemos como folio fiscal que es el que asigna el PAC al momento de timbrar pero no necesariamente llevar ligado como se conoce el término el XML y mucho menos enviarlo de autoridad y cuando cada que tanto debemos de cumplir con esta obligación del envío de la frontera electrónica de manera mensual la regla nos señala que son para personas morales es los primeros tres días del segundo mes posterior al que corresponde la información y la persona física los primeros cinco días del segundo mes posterior a que corresponde la información entonces esos son los dos casos que debemos tener muy en cuenta de persona moral de persona física de contribuyente cuando debe estar enviando su contabilidad electrónica y aquí nos señala en otros casos en cuando se deberá de proporcionar el inciso D nos señala el caso de las personas de actividad primaria que presentan sus declaraciones de manera semestral igual forma su contabilidad electrónica deberá ser enviada de manera semestral y también el inciso E nos señala la que se conoce como el envío de la famosa balanza 13 que se le denomina o de la balanza del cierre del ejercicio que se verá el día 20 de abril para las personas morales y el 22 de mayo para las personas físicas bueno vamos a dar por hasta esta lámina vamos a comentarla que es y vamos a dar por concluido el programa del día de hoy esta lámina es la opción para enviar documentos digitales entre proveedores de certificación de documentos digitales cada vez serán más los documentos que podremos enviar a través de los proveedores de certificación actualmente pues enviamos los que son los FDI las constancias de retención etcétera bueno cada vez más o cada vez serán más los documentos digitales que serán enviados a través de dichos proveedores y la regla 2819 nos señala que los contribuyentes que registran sus operaciones a través de la aplicación electrónica de mis cuentas quedarán exceptuados de las obligaciones establecidas en los 30 y 30 del código fiscal es decir de conservar incluso la contabilidad y ¿quiénes son estos contribuyentes? bueno en primera instancia los de RIF veíamos ahorita que bonatarias autorizadas con ingresos de hasta 2 millones de pesos contribuyentes personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos también están obligados a usar las cuentas y pueden optar por las cuentas aquellos contribuyentes de personas físicas con hasta 4 millones de pesos de ingresos muy bien vamos a dejarlo hasta esta lámina por el día de hoy vamos a dar por concluido a ver vamos a ver aquí una pregunta de nuestro Rafa y si se va a ampliar la prófuga de envío de contabilidad electrónica realmente no se contempla de hecho no se amplió ya pues el plazo que señalaba la regla que era hasta el 30 de abril normalmente en casos de prórrogas por lo menos el día del vencimiento se emite una regla nueva ampliando o dando una prórroga adicional en este caso no se dio por lo tanto se da por un hecho que no habrá normalmente una ampliación del plazo para el envío de la pantalla electrónica por lo que todos los contribuyentes obligados deberán estar cumpliendo con dicha disposición o podrán ser afectos a lo que es la imposición de multas por el incumplimiento de dicho de dicho envío así que debemos de analizar nuestros registros notables nuestras balanzas revisar los números que se tienen en nuestras contabilidades para cumplir con el envío de la contabilidad electrónica o en caso de que estemos dentro de aquellos contribuyentes que pueden optar por el uso de mis cuentas ver la la opción la opción de utilizar dicho sistema o aplicación electrónica que denomina el SAT de mis cuentas para evitar el envío de la contabilidad electrónica pero Rafa no se dio una ampliación del plazo que se denunció como te comento el día 30 así que no vemos que por lo pronto exista otra otra prórroga para el cumplimiento muy bien muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes tanto en la hora a la final del día de hoy como durante todo el transcurso del día con las diferentes pláticas esperemos que mañana sigan conectados y accesando a lo que es nuestra aula virtual le agradezco a quienes están a cargo de los controles en este momento aquí Katherine muchas gracias por estar aquí relevando a Santa esperemos ya pronto ya poderla tener con nuestra aula virtual y les agradezco por haber estado presentes y atentos nos vemos el próximo martes en una hora más del programa La Hora Antina muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!